hola amigas qué tal cómo están jardineras bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy estoy aquí desde la carnicería y adivinen qué vamos a arreglar un jardín allá a tres pisos arriba de la casa así que acompáñenme y vamos a comenzar por acá miren esto es lo que vamos a ir a sembrar lo traje por acá porque ya días prometí a mi amiga venir a arreglar un poco el jardín así que vamos a ver cómo nos queda ese trabajo qué lindo se ve desde aquí todo o sea estamos a tres pisos aquí arriba aquí en la casa de mi amiga Zaira y así es como se ve ya ya me había prometido de hacer esos trabajos no soy mucho de tres pisos ustedes saben que me gusta bastante la tierra así que mejor estoy directamente allá abajo pero ella igual hace lo posible porque nuestro jardín últimamente ya está muy muy ocupada y pues vamos a ver qué le hacemos por ahí miren allá traen las plantas muchachos ahí va a quedar porque no ha venido mi amiga amigos aquí estoy ya miren este es el área que pienso ordenar arreglar un poco no sé cómo me vaya porque no traje mi palita vamos a ver cómo nos va y lo que voy a hacer es arrancar algunas plantas de limpiar echar tierra nueva y miren esa lengua de suegra como le decimos aquí ocho en chiveira la quiero poner como en fila y poner coronas y ver vamos a ver cómo nos queda espero y nos quede bonito vamos ahí me dejan en los comentarios qué te parece el cambio algunas plantas pues vamos a deshacernos de algunos que no tiene nada y no sé cómo nos vaya a quedar pero vamos a ver así que acompáñenme este cambio de luz al jardín de mi amiga desde ahorita y bueno amigos vamos a comenzar sacando todas estas plantas del camino para que así nos deje el aire libre un aire libre el camino libre para así poder remover toda esa tierra arrancar las plantas que vamos a estar arrancando para volver a sembrar plantitas nuevas y poner las coronas por ese lado de allí pues él es el lado de allí donde estoy despejando y vamos a arrancar esa planta es donde van a ir las coronas de cristo porque allí es donde pega bastante el sol entonces vamos a estar arrancando arrancando ese bambú y blanquí de variegado bambú variegado se dice yo y bueno por ahí andaba la niñita de mi amiga estaba haciendo mucha calor ese día por eso pues andaba ahí solo en un pamper la niña pues por el sarpullido ya saben los niños se se ponen bastante rápido llenos de sarpullido entonces por allí seguía yo mi amiga se confió en que yo hiciera lo que quisiera con su jardín entonces ahí seguíamos arrancando más y más plantas y pues removiendo la tierra que es lo que íbamos a estar haciendo abonando y volviendo a sembrar entonces ahí estaba con la muchacha que me estaba con la niña la muchacha que estaba con la niña entonces también no tenía palita entonces mandé a buscar un machete para poder hacerlo más rápido ya que con la palita como que él no me iba a bastar ya que la palita estaba bastante como podrida entonces mandé a buscar un machete para poder limpiar mejor ahí estaba con la palita todavía queriendo remover un poco el sustrato para así volver a abonar y volver a poner más abonar y poner plantitas ahí nuevamente entonces ahí estaba seguía yo tratando de remover todo lo que pudiese pero la palita pues no me ayudaba entonces al final pues ingenia hacerlo como éste pero aquí seguía yo con la palita arrancando toda maleza y removiendo todo el sustrato bueno yo estaba arrancando ya la mata la mata gigante digamos que estaba muy bien enraizada lo tuve que al final pues con el machete lo saqué y ya después por ahí se me fue mucho más fácil poder remover el sustrato por allí entonces saqué el bambú y ahora sí pues podría seguir avanzando con la limpieza de de verdad esto alguna parte de esos montecitos voy a volver a resembrar porque es algo que mi amiga tenía bastante por allí entonces me imagino que le gusta bastante entonces vamos a volver a resembrar para que con el tiempo se vuelva a poner como ya lo tenía rosas no vamos a estar moviendo allí como pueden ver hay una rosa pues las rosas van a quedar allí ni siquiera vamos a ir cerquita a vengan sus raíces porque las rosas se miran bastante saludables entonces no sólo vamos a limpiar alrededor y tratar de poner plantitas hay alrededor nomás ahí pues me puse con un machete porque con la pala estaba súper imposible de avanzar y pues sólo teníamos dos horas para terminar el trabajo entonces me puse con el tunco a remover la tierra porque si tenía que remover el sustrato para poder abonar y volver a hacer las plantitas y que se pongan bien bonitas miren así es como ya voy dejando qué les digo estoy un poco cansada ya no no hay de pala porque no traje palas mi amiga no tenía pala entonces lo hice con un coto y la carnicería fui a mandar a traer ese cotecito en esa parte de ahí voy a poner chanchiveira o sea estas de estas lenguas de suegra y voy a ver qué más le hago con lo de lo que la amiga tiene por acá entonces después la corona de cristo la voy a poner por acá ahí van a ir viendo cómo va a ir quedando todo ahorita voy a echar lo que viene siendo ya el estiércol o la bobinaza no sé cómo le digan para que vaya ganando para que quede bien nutrida el sustrato entonces en esta parte de aquí como ya les dije voy a poner chanchiveira o la engaudecera como se le conoce acá y bueno amigos comencemos a abonar pues para darle vida a este sustrato lo que vamos a hacer aquí pues sabonar con el estiércol que me traje de mi casa de verdad me sale dos sacos de estiércol para dejar bien nutrido este sustrato y así las plantas se pongan súper re chulas como dicen los mexicanos y bueno estamos aquí removiendo tratando de remover y también se le va a poner la ceniza por si acaso algún tipo de algo ustedes saben es estiércol y está bastante húmedo porque estaba lloviendo entonces a pesar de que es algo seco ya viejo pues igual hay que tener precaución con él entonces ahí comenzamos a poner ya que estás como digo materas tienen añales yo le digo matera aunque es una jardinera de estar por acá entonces ella necesita un muy buen nutriente para que las plantas se pongan bien bonitas entonces lo que estaba haciendo también aquí estaba sacando sustrato para poder complementar con estiércol y así no quede rebalzada la matera y pues tirando tierra al piso entonces que quede en un lugar en uniforme uniforme que no vaya a quedar más lleno de lo que estaba entonces por la razón saco un poco y complemento con el desorden que tengo ya van a ver el resultado final aquí voy a echar lo que viene siendo cenicita para ya revolver ya le puse el estiércol está húmedo porque ha estado lloviendo entonces miren he sacado tierra también para poder complementar con lo que viene siendo el abono así que vamos a comenzar a moñar esto vamos a preparar un rico manjar lo único que no saqué por acá fue obviamente las rositas que son estas mira qué linda y obviamente tampoco saqué lo que venía haciendo la papaya porque me mata mi amiga me manda me manda para abajo obviamente bien amigo que no se ve acá arriba tres pisos arriba se ve lindo verdad hermoso bueno sigamos con el trabajo entonces ahí comenzamos a poner lo que viene siendo la ceniza ceniza de leña de leña amigos de leña no de bolsa ni de nada entonces ahí se estaba poniendo la ceniza y eso para cualquier tipo de hongo y también ayuda bastante como abono orgánico entonces yo lo utilizo bastante para cicatrizar también mis coronas de cristo o cactus es muy muy bueno para todo eso bueno ahí lo que se estaba haciendo era removiendo el sustrato para revolver con el estiércol en la tierra y la ceniza sí para que quede ya listo para ya sólo venir y sembrar eso es lo que estaba haciendo por ese lado de allí para ayudar a que las plantitas estén más saludable y con un muy buen nutriente en sus raíces bueno ahí lo que vamos a iniciar es a separar los hijuelos de esta hermosa lengua de suegra para así poder sembrar los ensurco como les comentaba en la parte a donde va a ser sombra entonces en este paso es sombreado porque ya hizo como una caseta entonces ahí es a donde van a ir estas hermosuras de lenguas de suegra o chinchivera ya que ya son bastante ellas se aclaman o sea están bien en sombra y en sol directo como tú las acostumbres ellas se dan muy bien entonces ahí pensé ponerla para que en el espacio donde sea puro sol pues allí poner las coronas de cristo dividimos y sacamos un montón de hijuelos amigos al final incluso regalamos algunos porque si salieron bastantes hijuelos por ahí y Y ya está. 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 a poner papaya sembrada aquí qué linda se ven las flores y bueno así es como se ve mira aquí estamos a tres pisos como te dije y así es como se ve el paisaje allá al fondo queda la laguna mira qué bonito la laguna caracasca entonces todo por hoy amigos espero que te haya gustado el vídeo comenta que te parecido nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta pronto amiguitos bendiciones